La mano que yo quiero Sus dedos no parecen de yemas nacaradas Tampoco están pintadas ni tienen altivez Son manos arrugadas, tal vez las más humildes Y están con lojas secas de tanto trabajar Son esas manos santas las manos de mi madre Aquella que me dieron con tanto amor el pan La mano que trajeron la lámpara a mi cuarto Tapándome la espalda en el invierno cruel Que cuando estuve triste mis lágrimas secaron Que cuando estuve enfermo acariciaronme Oh manos adoradas, oh manos llenas de almas En ellas hoy quisieran mi frente refugiar Y tristemente digo que lejos que se encuentran Que lejos de mi angustia y de mi soledad Y tristemente digo que lejos que se encuentran Que lejos de mi angustia y de mi soledad